¿Qué es el mal tiempo? Permitirme compartir con ustedes estas ideas. Y antes que nada quiero hacer unas reflexiones sobre lo que es el mal tiempo. No es filosofía del mal tiempo, pero es... El mal tiempo es eso, es la adversidad que a veces sale mal y nos pone en tensión. A veces sale muy mal, a veces tenemos ayuda y la situación mejora. Hay cosas que uno dice, esto es terrible ver ese barco, es terrible ver este barco, es terrible ver eso. Quizás esa es la mejor solución y alguien está muy feliz de ver eso. ¿Por qué? Porque al final del día, después del mal tiempo, siempre e invariablemente va a pasar esto. Va a pasar el mal tiempo. Y lo triste va a ser, sabiendo que eso va a suceder, no verlo después. Por eso es que, de alguna manera, trato de hacer esta convocatoria a la dimensión emocional de este asunto. Y no quiero dejar de hacer, no lo voy a leer ahora, no quiero dejar de hacer este homenaje. Jorge Emilio Torre, para los que no lo conocieron, es un navegante que fue el keeper de esperanzas, fortunas, de muchos otros barcos. Corrió regatas en todo el mundo, no importa, bermuda, dos o tres veces. Ese fue mi maestro en la escuela naval, que me enseñó desde empezar a adujar, el impacto de seguridad y de perfumance que tiene adujar bien un cabo, correctamente un cabo. Hasta otras cosas más importantes como resistir espiritualmente, o sea, en la regata de las mil millas chilenas, con olas gigantes, etcétera, uno ve que hay personas que se achican y personas que se agrandan, que uno las ve más grandes. Y Jorge Emilio Torre era uno de ellos. Por eso que cada vez que hablo de mal tiempo, me refiero a él, por una razón, primero emocional y segundo práctica, porque hubo un reportaje que le hicieron en un sitio que se llama Recalada Náutica, y que yo lo recomiendo porque están las expresiones de una persona con muchísima experiencia, como es el Nono Torres, la Oveja Torres. Y yo lo que hago en esto es cortar pedazos de ese, para los temas que vamos viendo, voy cortando pedacitos de frases de él para, de alguna manera, traer su experiencia y compartirla con todos. Esta es la agenda que vamos a tratar de ver, es una agenda larga, pero vamos a ir un poco rápido. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí yo veo personas que tienen diez veces más experiencia que yo en navegación oceánica. Personas de las cuales yo he aprendido. Estoy mirando, así veo personas de las cuales yo he aprendido mucho. Y aún recientemente, yo, Regata de Buenos Aires, Mar del Plata, hace dos años aprendí horrores de una persona que está sentada acá. O de dos personas que están sentadas acá. Y uno siempre aprende. Por eso es que yo no, esta charla no está dada desde el sentirme poseedor de este conocimiento, sino más bien para hacer una lista de chequeo mental con todos ustedes, compartirla. Y de esta manera, vayamos tomando nota de algunos asuntos individuales de los cuales tenemos que preocuparnos para esta regata de Buenos Aires en Río. Yo la corrí, cada vez que la corrí dije, nunca más corro esta regata de porquería. Siempre me pasó así, al llegar a la regata, nunca más. Bueno, si acabó la charla, vamos. Porque se sufre, se tiene miedo, se corren peligros. Es dura, es muy difícil. Y de alguna manera esto trata de ser una lista de chequeo compartida, que la otra vez dio por resultado, la vez pasada dio por resultado, un flujo extraordinario de experiencia, no tanto en lo que yo decía, sino en comentarios que se fueron haciendo. O sea que esto está abierto para cada instante que hagamos comentarios, que nos charremos, lo que sea, cuando aparezca. Y por otra parte, también está articulado a una secuencia de eventos que está administrando el club de cara a la seguridad en la regata de Buenos Aires-Río. Junior ya empieza esta semana con las inspecciones de seguridad. Y lo que vamos a ver acá va a ser, de alguna manera, cuál es la demanda. O sea, cuál es el desafío que tengo que enfrentar. Y Junior va a tener la regla de las Special Regulations de la ISAF, más facilitaciones que puede llegar a hacer el club para el conocimiento de esos elementos, etc., para enfrentar esos desafíos. Por eso es que yo no voy a entrar mucho en algunos detalles de las Special Regulations, solamente en las cosas más relevantes, porque Junior va a haber una charla, ¿no? próximamente, en este ciclo de preparación, yo le diría, ¿no? Y la otra razón es que yo he vinculado los temas de... Hay otra charla que se va a poner disponible, que es una charla de la regata oceánica, donde he vinculado los asuntos vinculados a la... que tienen que ver con la regata, con una serie de desafíos de otros campos profesionales en los cuales yo me desempeño. En este caso, lo que hice es darle una mirada un poquito más arriba desde el punto de vista del liderazgo, de la gestión del conocimiento y de la gestión del riesgo. Liderazgo porque hay pocas cosas más difíciles para hacer, lo decía uno de los CEOs de General Motors, pocas cosas más complejas que tienen que resolver desafíos tan distintos como un buque. Y eso se reduce en chiquitito en un verero. Y sobre todo en un verero, en una regata oceánica. Y el otro asunto es la gestión del conocimiento, la gestión de la experiencia. Aprendí algo y la gestión del conocimiento es tres cosas. No tropezar dos veces con la misma rueda. Las special regulations son una joya de gestión del conocimiento, porque cada cosa que está explicitada en las special regulations son la experiencia, les diría el 70% de la fast net. Y después de otras regatas en las cuales hubo errores. No tropezar dos veces con la misma piedra. O sea, no deberíamos cometer un error que condujo a un daño, a una persona, a una pérdida de la vida, en la fast net. Eso es aprendizaje, gestión del conocimiento. Lo segundo es no reinventar la rueda. O sea, no gastemos tiempo en desarrollar una solución que la special regulation, una experiencia, indica cómo ya se resolvieron. Y la tercera es que el que tiene que decidir o actuar tiene datos, información y experiencia al alcance de la mano para decidir o actuar. Esa es más o menos la guía que permitió ordenar esta idea. A ver si hay algo más de avisos parroquiales. No, nada más. Así que bueno, empezamos. El otro día subí a la biblioteca del club, en el primer piso, y les puedo asegurar que hay un montón de joyas, Adler, Kohl, un montón de libros de navegación con mal tiempo. Yo les recomiendo, sobre todo a los que van a ser capitales, etc., que se tomen un minuto de ir y pegar una miradita a esos libros porque hay mucha experiencia volcada en eso. Peter Bruce, Hal Roth, hay libros muy buenos. A nivel de preparación, los dos libritos de Ernesto Saikin son una buena guía práctica, tanto para preparar el barco como para enfrentar el mal tiempo. Y en uno de los capítulos de uno de esos libros está esta charla. Me pidió una colaboración, casi como lo estamos desarrollando ahora, está escrito ahí. Están las Special Regulations, que eso sí les diría, léanlas, porque además Juno les va a sacar tarjeta rosa. Va a ser primero amarilla, ¿no? Sí, primero. Primero una tarjeta amarilla en la preinspección, que también me parece algo muy sensato. El capitán de un barco ya le pide una preinspección. Bueno, esa preinspección me parece que es algo fantástico para administrar correctamente el tiempo y los recursos en cumplirla. Y bueno, finalmente, si googlean navegación con mal tiempo, recalada náutica, Nono Torres, van a encontrar ese artículo tan lindo de ese reportaje que le hicieron para la regata. Partimos de una premisa, el barco es el que hay. Hay muchas condiciones que si uno tuviera que decidir qué barco voy a usar, lo pensaría varias veces. O por ahí algún tripulante dice, ¿en qué barco me subo? ¿En qué barco no me subo? Pero partimos de esa premisa, el barco es el que tengo. Ya no puedo adoptar medidas que tengan que ver con el diseño, con el equipamiento, no tanto, etc. Pero el barco es el que hay. Y lo primero que hacemos es analizar el fenómeno del mal tiempo. Todos sabemos, yo voy a decir algunas perogulladas acá, pero creo que es interesante repasarlo. Lo primero, el viento fuerte genera tensiones por todas partes. Todo es más difícil. El barco se mueve, sacar una galletita, eso les puede ser un esfuerzo descomunal. Yo me acuerdo de una... Mil Villas Chilenas, que fue realmente de lo peor que hay, el tramo de la isla Robinson Crusoe a Talcahuano. Tomar un poquito de té, de un termo así que circulaba, y comer dos galletitas era la gloria. Eso era muy difícil. Eso era muy difícil. ¿Por qué? Porque uno está haciendo fuerzas para calentar algo, es casi imposible. Y son cuatro días de regata. Y hace mucho frío. Bueno, esas situaciones, a pesar de la lentitud, etc., de estar muertos de frío, yo las he vivido en casi todas las regatas monstras de frío. Y en casi todos los barcos que he corrido. Los tres fortunas en particular. Que uno dice, wow, corré. No, es un barco de 60 pies, barco de 51 pies, barco de 60 pies. En todas las ocasiones se hace todo más difícil. El otro asunto, las cosas más importantes, el fetch, creo que seguramente todos lo saben, es la distancia desde la costa a Bardovento. Adler Cotis es uno de los peores engaños. Él cuenta de un cruce que hace desde ahí la isla de Pau, sale con viento de tierra, y a medida que no veía nada, porque además veía el lado que no rompe de las olas. Las veía de atrás a las olas. Y una salida de un día que parecía un día normal, se transformó en una de las peores experiencias en las cuales tuvo que sobrevivir a Adler Cotis. Porque cuando quiso volver, era terrible, no lo veía. El fetch es la distancia a la costa a Bardovento. Aumenta el tamaño de la ola en una proporción vinculada a esa distancia y al tiempo que está soplando y a la intensidad del viento. El fetch es un dato importante, porque yo puedo ir a buscar un borde a tierra y voy a tener, allá es un poco más de táctica de regata, es que voy a tener menos ola, por ahí menos viento, por ahí menos ola, y voy a ir más rápido, son otras cosas. Pero desde el punto de vista de la seguridad, los dos temas son, ¿a qué distancia estoy de donde sople el viento de la costa? Para saberla, para tener una idea de qué me tengo que enfrentar. Y lo otro, diría lo más importante, son los rompientes. Porque en el mar, la ola larga, uno les habrá pasado, uno es un placer navegar a una larga, etc. Pero cuando empiezan a romper, ahí empiezan los problemas. Porque son fuerzas dinámicas que uno no se puede imaginar. Al rompehielos, una ola le rompió el puente del rompehielos, que es muy alto, le rompió el cristal del puente de comando. Hay un oficial que tuvo 22 cirugías, 22 cirugías plásticas, y que salvó su vida allá arriba. En mi caso, cruzando como comandante de la corbeta Robinson, cruzo a Sudáfrica, y llegué con todos los candeleros demolidos, como si hubiera habido un gigante que fue, y lo rompió todos. Y estábamos cuidando el barco. Con un barco de 2.000 toneladas. O sea, la rompiente, el efecto de la ola que golpea, es uno de los peores problemas que hay, como después se ve. La otra cuestión es la visibilidad. Visibilidad, no solamente en relación a la seguridad con respecto a otros barcos, porque además el barco propio se ve menos, a pesar de que tenga Avis encendido, te lo recomiendo, y que tenga pantalla reflectora radar. Visto desde Sotavento, las olas hacen de pantalla reflectora radar. ¿Se imaginan esto? O sea, yo estoy acá, soy un buque, estoy mirando hacia Bardovento, y cada ola es una pantalla reflectora radar, que genera muchos blancos falsos. O sea, el pirulito que tengo en el palo, como antena reflectora radar, muchas veces está completamente enmascarado con vientos de 25 nudos. Si lo estoy viendo desde Bardovento. Y en los buques no alcanza la supresión, se llama supresión de superficie, que puso un doble, etc., para matar todo eso, no alcanza. O sea, la visibilidad me afecta porque me pueden llevar por delante. O sea, ya no es solo el efecto del viento. No solo eso, sino que además hasta la visibilidad y la comunicación. Cuchu, hola. El gobierno se compleja, se hace complejo, la navegación también, a pesar de que creemos que lo tenemos dominado, también se hace un problema. Como vamos a... Acuérdense, si no... Vestas. ¿Se acuerdan del Vestas? Se llevó por delante algo en el medio atlántico. La otra cuestión, no me voy a adelantar. Hay unos detalles vinculados a la navegación que uno dice, hoy yo lo tengo resuelto con el avión, con el GPS, con el vulcan, o lo que sea. Y la verdad, en eso hay todavía problemas. Que todos los problemas se exacerban con el mal tiempo. Y acá abajo, dice cansancio. A medida que pasan las horas, a medida que pasan los días, cada vez todo es más difícil. La coordinación, las relaciones humanas, todo se hace más difícil. El efecto antrópico del mal tiempo es ese, va desgastando. Hace falta una fortaleza moral para llevar adelante cosas que en otras circunstancias sería fácil. Uy, qué feo que se ve esto. Bueno, acá, hablando del riesgo, dice que el riesgo es función de dos variables, F de A y B corta. B es la vulnerabilidad y A es la amenaza. O sea, barco chiquito, o la grande, tengo mucho riesgo. Barco grande, o la chiquita, ¿se dan cuenta de eso? Uno es intrínseco al barco donde estoy y otro es un agente externo, no antrópico. La vulnerabilidad es función de la eslora, la estanquidad, la habilidad de la tripulación. Yo he notado que siempre me he sentido mucho más seguro en un barco corriendo regatas, aún asumiendo riesgos más grandes, pues estaba mejor centurado. Que haciendo cruceros, deliveries, largos, etcétera, siempre estuve más tranquilo en barcos de regata. Y después lo otro, ya lo sabemos, el viento, el bajo fondo, esa ecuación, la relación entre el riesgo que estoy enfrentando como función de la amenaza y de la vulnerabilidad, tiene por propósito proteger un activo. O sea, el riesgo es la posibilidad de daño a un activo, ¿no? En seguros, en casi todo, es así. Bueno, ese activo en una regata oceánica tiene dos escalones. El primero es la competencia. Ya, uno se deprime terriblemente si tiene que abandonar. Y el segundo escalón es la protección de la vida. En la charla que vimos el año pasado de esto, era solo navegación en más tiempo desvinculada de una regata. Era el único activo que había para proteger en la vida. Acá hay otro activo para proteger que es la competencia, ¿no? Jorge Emilio Torre decía en su reportaje que hay distintas definiciones de mal tiempo en función del tipo de barco. Lo que es mal tiempo para un barco de 20 puede ser mal para uno de 40. Una condición será mal tiempo en función del tonelaje del barco de tripulaz. Parece perogrullesco, pero de alguna manera está poniendo en énfasis esa relación. un capitán de un barco siempre tiene que tener en vista esa relación entre la vulnerabilidad y la amenaza. Bueno, el riesgo mayor acá hay una secuencia que seguramente ustedes la saben mejor que yo y en la cual no quiero entrar que es el riesgo de con la ola rompiente de encapillar. Y esto es la secuencia que normalmente sucede. En un barco que al final de todo dice con un signo de admiración después de dar toda la vuelta upright to normal. O sea, dice de vuelta al revés. Bueno, ahí aparece un factor que se llama la estabilidad de formas. Esto es válido para barcos un poco más antiguos que tienen la masa distribuida a todo lo largo que no son tan mangudos, etc. En un barco más mangudo pongamos por acá sus 840 la posibilidad de volver o la rapidez con la que eventualmente puede volver a realizarse es menor que pongamos por caso fortuna que es más redondito en el sentido del giro. saber cuál es el comportamiento del barco en lo que hace a las olas rompientes es un factor importante para manejar el riesgo. Aparecen temas que la otra vez los discutimos creo que no vale la pena charlar ahora que tienen que ver con la estabilidad del barco. pero esto creo que casi todos lo hemos leído lo traigo solo a colación. Acá lo que vimos es por un lado el fenómeno del mal tiempo con un abordaje emocional se quiere decir y ahora vamos a ver esta visión que tiene que ver con otras charlas que yo doy que son sobre liderazgo. El liderazgo en general hay una concepción vinculada a lo que se llama el liderazgo directo que tiene que ver con la persuasión la capacidad de lograr que los otros adhieran y vengan eso no es suficiente hay una visión más pragmática del liderazgo que tiene que ver con la relación entre objetivos y recursos fines y medios la lógica de fines y medios es el factor determinante de la calidad del liderazgo ¿cuál es la clave? lograr los fines con los medios que tengo primero y segundo fortalecer las capacidades que tengo o sea yo tengo algo que hacer como líder en un barco por caso es lograr ganar la verdad de los servicios y llegar a puerto etc. y por otra parte para ese fin fortalecer 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 las capacidades y esas capacidades tienen recursos humanos que se fortalecen con las competencias con el entrenamiento tiene recursos materiales lo que estoy poniendo en el barco ¿cómo lo estoy poniendo? tiene recursos de conocimiento que es como administro la experiencia pero sobre todo ¿qué procedimientos tengo? es bueno acostumbrarse a seguir procedimientos y que los conozcan briefing de seguridad antes de zarpar para mí fue una como el padre nuestro digamos así antes de zarpar siempre hice un briefing de seguridad en el cual dije chicos ¿cuáles son las bombas? sobre todo una navegación océana y que nocturna ¿dónde están las bombas? ¿dónde están los matafuegos? ¿dónde están las salvavidas? ¿qué hacemos en caso de? ¿cómo vamos a tirar la balsa? y otra serie de cosas fíjense los cuatro recursos que le iba a administrar el líder para lograr los fines recursos humanos materiales de conocimiento procedimientos experiencias y el tiempo tiempo oportunidad ahora más tarde mañana tiempo de duración todo el día bancamos todo el día vamos a bancar ritmo cada tanto eso tiene que administrar el líder el tiempo para la preparación tengo que tener una lista de tareas responsables y tacatacatac ¿cómo lo voy a ir cumpliendo? administración del tiempo y fíjense que esto se da en un entorno en el fondo se trata de alinear los recursos que no haya recursos que no necesito a bordo y que no falte ningún recurso un grano de arroz puede ser la la diferencia y pasar de las ideas a la acción o sea todos sabemos y sentimos que los argentinos somos muy buenos diagnosticadores de tazas de café pero para pasar a la acción o mañana o sea sé que tendría que tomar que pasar del uno al dos después al tres tomar un rizo con otra guardia muchas veces sobre todo en cansancio sobre todo en mal tiempo cuesta pasar de las ideas a la acción achicar parece una pavada lo que estoy diciendo pero el liderazgo la esencia es eso ser capaces de pasar de las ideas a la acción yo tengo un buen ejemplo con el FIOR Jorge es uno dos tres cuatro cuatro tres dos uno no se le escapa nunca capitán del FIOR no perdona una como tal cual bueno y la herramienta es la decisión o sea los que son capitanes de barco pocas cosas tienen sobre sus espaldas más importante que esto las decisiones que toman y aparecen las decisiones en la preparación y en la acción son dos digamos así escenarios un poco distintos del liderazgo el de la preparación es gestión es llegar con el barco lo mejor posible o sea díganme si no están de acuerdo en que en el momento de zarpar me faltaría una semana para estar listo ¿no? ¿no han tenido esa sensación? que necesitaría una semana más y cuando ya pasó la semana me tendría otra semana para estar listo hoy a la tarde la preparación es una prueba de liderazgo como llego a la zarpada es un ejemplo de liderazgo si planifiqué organizé los recursos manejé recursos humanos material de procedimientos y el tiempo y llegué bien tranquilo pocas cosas más importantes que llegar tranquilo a la zarpada es muy difícil pero ahí está el liderazgo en la preparación y después cambia la naturaleza de ese liderazgo en la acción hay este que pensar ahora viro no viro arribo fondeo prendo el motor se me cayó se me cayó un tipo al agua miro si hay cabos en el agua esa es la acción ¿no? los objetivos o sea hicimos esa ya estamos en la acción ¿no? los objetivos en relación al mal tiempo vinculados a la acción tienen que ver primero con alejarse y evitar el mal tiempo esto es en general para una regata cambia y fíjense como si uno dice en gestión del riesgo ¿qué es lo que está cambiando de la navegación normal a una navegación en regata? es el factor de riesgo estoy asumiendo riesgos ¿si? entonces no voy a evitar el mal tiempo lo que voy a hacer es el camino que me lleve más rápido aunque sufra lo tengo que hacer ese camino la condición que me lleve más rápido aunque sufra ¿hasta dónde? hasta el riesgo aceptable fíjense esto también es importante uno siempre que toma una decisión tiene un riesgo remanente siempre hay un riesgo implícito y la cuestión es saber cuál es el límite aceptable de ese riesgo y riesgo y costo son como un globo ¿no? que contiene aire imagínense un globo de esos tipos que hacen los perritos salchichas todo lo que no tengo de costo lo tengo de riesgo y viceversa o sea yo puedo contratar un seguro carísimo y voy a tener riesgo más bajo pero voy a tener un costo más alto lo mismo sucede con casi todos los factores que tienen que ver con una navegación yo puedo elegir la ruta más segura pero no la voy a pagar en tiempo ¿sí? y puedo elegir rutas más inseguras condiciones más inseguras espina que la empopa redonda con un barco con tangón esos redondos como el fortuna 2 ¿no? popas redondas que uno gasta tres pares de guantes por guardia y sí voy a asumir un riesgo ¿sí? pero voy a estar ganando el costo tiempo por ejemplo ¿no? por eso es que esto no vale tanto hay que verlo de otra manera estoy corriendo el umbral asegurar la estanqueidad empezamos con cosas básicas esto ya es combate básico básico la estanqueidad hoy los barcos que se hacen cada vez más sofisticados en sus maniobras tienen muchos tubos por donde van los cabos etcétera y la verdad es que hay una diferencia abismal entre tener un barco estanco y tener un barco que hace agua nosotros tuvimos por ejemplo con el mar la experiencia de llegar agotados de achicar con el barco perezoso por el agua que tenía adentro etcétera a punta del este y al año siguiente que estaba Gonzalo estancó todo se quedaba bien quieto y te pegó como era con nylon con dacron dacron te quedabas quieto y Gonzalo te pegaba la cubierta con dacron y la diferencia fue abismal llegamos secos con un barco terrible como es un Soto 40 y la estanqueidad les puedo asegurar que en el mar en barcos no tan críticos también es un problema la chubasquera parece una pavada pero la chubasquera te salva de esa canaleta permanente que hay lo otro es gobernar y maniobrar eso es un objetivo o sea en el mar si el peor de los efectos es el broaching o la vuelta a campana bueno justamente tengo para evitarlo lo que tengo que hacer es gobernar y maniobrar navegar o sea tengo que saber donde estoy vamos a ver un poquito más adelante que hay dificultades para navegar la navegación donde estoy y donde voy a pesar de las ayudas electrónicas sabemos que pasa eso y después resistir sanos y a bordo o sea como estamos es importante yo le diría a los capitales manden a sus muchachos y chicas hacerse un chequeo porque muchas veces una condición que en la vida normal no te dice nada podes hacer el trabajo y vas a correr etc quizás aparece como un problema a bordo y puede ser el determinante de que alguien sufra un daño o de perder la regata eventualmente armados o sea los mismos que la otra vez me di cuenta en el pasado que si uno los armaba de una manera determinada esos datos dan este acronismo ganar ganarle al mal tiempo de alguna manera es eso las cosas más importantes del mal tiempo en lo que es la estrategia para gobernar el mal tiempo evitar el mal tiempo que yo diría en el fondo se transforma en un problema de táctica de regata está en la charla esa que va a compartir ahora felicitas en en alguna de las plataformas que tiene el club está en youtube perdón está en youtube en el canal de youtube del club ah ok bueno está este tema de las digamos así la diferencia entre táctica y estrategia hoy con los recursos electrónicos que hay para saber qué va a pasar con el tiempo más o menos y qué hacen mis rivales en el fondo las regatas se han convertido han perdido la dimensión estratégica que tiene la incertidumbre la diferencia de alguna manera entre la estrategia y la incertidumbre y en lo que hace al mal tiempo hoy uno tiene pilas de pilas de recursos para obtener información y yo les diría que ningún esfuerzo es demasiado cuando se trata de tratar de saber lo que va a pasar con la meteorología y acá quisiera recalcar la más primitiva de todas además de todas estas electrónicas que por ahí no hace falta ni se las nombre la tendencia barométrica o sea si les recomendaría un reloj o un si el barco banca un poco más de peso un barómetro porque ahí están las claves eso el barómetro te la canta siempre ¿no? no falla no falla no falla y después esto lo saben que hay un librito que habla de eso extrasensorial radar que lo llaman radar extrasensorial es el feeling el feeling de que está por venirse algo ¿no? eso no hay que no hay que abandonarlo la recalada uno de los momentos críticos del mal tiempo tiene que ver con la recalada porque el mal tiempo en el mar no me pasa nada el mal tiempo cerca de la costa me genera un problema accesorio que es pegarme un palo ¿no? y ahí está la paciencia que eso no es de aplicación para el regalo porque digamos así el peor enemigo de la seguridad en el mar es un billete de avión tenemos una triste historia varias tristes historias lamentablemente una reciente perdón una reciente tenemos una reciente ¿sí? y eso es la paciencia Magallanes les recomiendo un libro extraordinario el título es Magallanes es fácil de encontrarlo es Magallanes y ahora vuelve al mundo y en cada uno de los rincones de la Argentina vieron que la Argentina tiene muchos rincones el tipo llegó a Bahía del Maldonado y mandó dos barquitos para adentro a ver si estaba el Pacífico al otro lado llegó a Bahía Blanca mandó dos barquitos uno a uno y el tipo llegó y cruzó el estrecho con barcos que hoy me dicen tenés que navegar en la ruta chascomo con esos barcos y ahí pagame qué quiero decir con esto cuál era la clave de supervivencia de Magallanes la gestión del tiempo que lamentablemente en una y eso yo lo puse acá como paciencia tengo paciencia me quedo ahí volviendo de río una vez veníamos con otro barco así medio a la vista etcétera y nos cansamos y nos metimos en un río grande y nos quedamos dos días en el río grande una noche casi no sé 40 horas y cuando llegamos a Punta del Este dijimos uy no está este otro era Matreo y Matreo 2 no está bueno de haber seguido porque venían las estrellas en Matreo 2 en su época y resulta que no el tiempo que nosotros habíamos estado durmiendo había estado peludeando afuera y llegó como 6 horas después que nosotros habiendo estado peludeándola no es tanto la aplicación para la regata si un barco llega a esa condición obviamente vale llegar a la condición de supervivencia y dice listo dejó la regata la paciencia pasa a ser el principal reaseguro bueno acá esto como era más general la otra charla estaba el tema de huracanes y tifones que es los admiralty sailing directions de la Royal Navy tienen todo un capítulo porque hay toda una técnica para el mal tiempo como es tan largo de los tifones y huracanes dependiendo de los hemisferios uno tiene que correrlo o capearlo con una mura o con la otra es toda una cuestión técnica que está en los libritos ¿qué le preguntan a Nono? ¿cuál es el mayor peligro cuando se navega con mal tiempo? tratar de hacer un rumbo preestablecido o un horario o una mar o un puerto al que queremos arribar cuando las condiciones de mar y viento hacen que esa navegación sea peligrosa por la marejada por la poca velocidad que puede tener el barco y por el peligro de roturas son palabras que son válidas en general no tanto para la regata pero está bueno tenerlo como referencia bueno después respecto a la estanqueidad ¿se acuerdan de este barco? es el drum de Simón León hay experiencias más recientes que tienen que ver con la estanqueidad y la resistencia estructural o sea en el campo ya no tengo nada que hacer ahí y en el campo de la preparación hay cuestiones muy esenciales que creo que tienen que ser realizadas como por ejemplo la condición de los bulones del quillote los que tienen quillotes con bulones etcétera que tienen que ver con estas cuestiones tan primitivas la estabilidad también tiene que ver con los pesos hay ciertas condiciones si los bolsos por ejemplo están todos trincados se van todas las cosas una banda la gente una banda etcétera y una virada puede ser imposible con mal tiempo porque el barco no alcanza a reaccionar se queda dormido de uno de los lados gobierno acá lo más importante es la preparación no puedo ir a correr la reata de Buenos Aires Río sino recorrí y tengo nuevo completamente nuevo todos los guardines revisé cada grillete cada unión los trullos los ingeridos etcétera revisión de guardines pala está de más decirlo rueda y caña también los timones los pilotos automáticos muchas veces generan servidumbres al sistema de timones y que me pueden generar un problema cuando estoy cuando estoy navegando con un timbre inexperto tiene conectado el piloto y quiere gobernar en los que tienen sobre todo en los que tienen rueda se generan problemas y si tengo que elegir la otra cuestión si tengo hoy la opción de elegir de rueda o cremallera o de sector todos creo que somos contestes que el timón de sector es el digamos es más confiable lo demuestra la experiencia y el entrenamiento en las las special regulations y el sentido común dicen que acá todos los barcos tienen que tener un sistema de fortuna y ese sistema de fortuna por ahí me sirve para zafar de inspección etc pero la verdad es que yo siempre que he salido a navegar con la responsabilidad del barco siempre lo he probado y cuando he ido a navegar por un abelín vamos a armarlo porque nunca falta la pieza que te falta que no te alcanza a girar que no lo puedo armar etc y está bueno más allá de que las cosas estén bien que las personas sepan hacerlo que lo hayan hecho alguna vez hay muchos barcos que tienen muchas dificultades que hay que desarmar varias cosas para poder instalar un timón de emergencia y hacerlo en mal tiempo sin haberlo practicado previamente puede ser fatal por eso puse ahí entrenamientos en las alternativas y y tiene que ser de verdad el sistema de el sistema de timón de fortuna porque hay muchas veces que las personas prueban ponen algo etc para la inspección pero esta vez Junior no los va a dejar bueno esto es un barco de la de la vuelta al mundo entrenando y en el entrenamiento es una foto de un entrenamiento en el entrenamiento prueban con mucho viento el sistema de timón o sea pruébenlo además es una actividad divertida por eso están volviendo a un entrenamiento etc y y se mantiene la se mantiene el ánimo no maniobrar este digamos en la charla esta de regatas oceánicas se divide en las regatas oceánicas en tres o cuatro dimensiones la primera es la velocidad maniobra táctica estrategia factor humano maniobra las macanas se hacen de noche en esa regata en el creo que en el 85 nos fuimos a a Riachuelo con el Fortuna 2 y nos pasamos como diez días en Riachuelo salíamos a entrenar a las nueve de la noche todos los días de nueve a tres cuatro de la mañana y ganamos porque en esa regata las macanas se hacen de noche está comprobado he sufrido las macanas de noche de noche se cometen los errores de noche la gente está más cansada la coordinación es más difícil si uno tiene que salir de golpe y no tiene luz roja adentro del barco como para moverse y pasa de la luz blanca al exterior está ciego un tipo ciego hace una macana por eso dentro de la maniobra yo les incluiría en la lista de chequeo la luz roja luz roja de interiores y después lo otro es previsión y tranquilidad o sea no puedo salir y que cada uno por más que lo haya replicado una costumbre mía es antes de hacer una maniobra se dice la maniobra completa cada uno dice lo que va a hacer y después empieza estuve en el 93 no hubiera corrido a Río como comandante de Fortuna sino hubiera sido por el club que hizo una ayuda sustancial y eso permitió que embarcaran seis o siete socios brumetes Diego Brumet bueno chicos que los hemos visto y eran chicos y la verdad es que no tuvimos entrenamiento porque llegamos con el barco justo y no tuvimos nunca un error de maniobra ¿por qué? porque cada maniobra la hacíamos muy pausada no hay apuros es otra cosa no es un bardosota no es un bardosota no hay apuro en las maniobras de velas son muchas horas hay que hacerlas bien de una vez no repetirlas deshacer errores empezar de vuelta porque además los errores generan efecto dominó puedo romper algo y justo lo que rompo lo necesito en otra circunstancia más difícil que tiene más impacto por eso la previsión y la tranquilidad y también esta idea de la orden la orden tiene que tener claramente sobre todo en mal tiempo una voz preventiva y una voz ejecutiva ¿listos a tomar la mano de riso? que me digan listo, 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 listo toma mano de riso ¿si? poco y las voces de mando las voces de mando tienen un verbo y un objeto directo agrámela agrámela y con mal tiempo no sé qué me está diciendo entonces con esto ahora han cambiado bastante los marcos de extensión son mucho más chicas la época yo tuve la época de los fortunas con brasas de cable ¿no? fortuna y fortuna 2 brasas de cable donde un error es un dedo las drizas de cable y en esas circunstancias si las órdenes no son claras se hacen líos y esto que les digo verbo objeto directo el Proel cuando fui a Proel lo aprendí ahí ¿no? como 2 o 3 años Proel y lo aprendí de Tanguito de Angelis eso no sé quién se acuerda de lo que pasa de Tanguito de Angelis este y era Fida Brasa este Boba Fida Escota Boba Casas Amantillo Fida o sea todas las voces marineras están hechas para tener un verbo y un objeto directo ¿a qué se refieren? en la medida que puedan hacer eso con mal tiempo en una emergencia las maniobras van a ser más seguras no, largame no, no hay veros marineros y no son por lujo son porque hay un aprendizaje con el tiempo que dijo esto hay que decirlo así y no de otra manera parece una pavada pero es importante respecto a la maniobra al atardecer actividad determinante para que si hay maniobra en la noche no haya lío antes del atardecer ordenar toda la maniobra cada cabito tiene que estar absolutamente recorrido incluso hay cabos que generan torsión los cabos modernos muchas veces generan torsión y se quedan con torsión bueno ese cabo un rato hay que si no lo puedo tirar porque estoy ya en la regata etcétera lo que tengo que hacer es destorcerlo porque esos cabos cuando viajan si los filos con una torsión se traban en las cocas en las cocas las famosas cocas y después una revisión periódica yo tenía costumbre de cada atardecer iba y miraba todo 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 lo que podía en todo el barco antes de la noche todo desde hasta como estaba la llave de la llave del gas ¿si? pavadas así el nono dijo en caso de ser un barco que la cantidad de tripulación lo permite nunca hacer una maniobra de un solo tripulante sino siempre con dos con más razón si es de noche porque una patinada o un golpe puede tener problemas en caso de ir solo siempre en pareja de noche no podría ser más enfático con esa sugerencia del nono bueno para maniobrar en lo que hace la maniobra ¿a dónde ir? ¿cómo ir? ¿continuar? ¿buscar refugio? ¿esperar? bueno ¿qué hago con mal tiempo? para la regata lo que es en el fondo el mal tiempo se trata de la cuestión de performance ¿no? y como banco por eso es que me había anotado algunas cosas que surgieron de una charla que tuvimos previamente vinculada a la seguridad en la regata de la 5 hubo una reunión acá vinculada a la seguridad en la regata de la manzalín río y surgió el tema por ejemplo de las velas mayor de capa tormentín y yo les agrego la mayor con sus risos y las velas de performance los lleno a 4 los lleno a 5 que tienen los barcos hay que prestarles atención porque esas velas lleno a 4 van a trabajar con mucho viento no puedo tenerla como la tuve el año pasado sin recorrerla minuciosamente una pequeña costura que se empieza a soltar y que no la vi me la rompe no es lo mismo un lleno a 4 para una regata en el río con puño muy bajo alta performance etcétera que un lleno a 4 para el mar los puños muy bajos con olas muy grandes terminan haciendo de de barrera para las olas y o se rompe o y también con el color de las velas ya que las velas lo van a ver en la inspección tiene que ser un naranja fluo etcétera para verse y también estuvimos charlando de la mayor de capa que no va a echar firme a la botavara es un detalle que aprovecho para pasarlo va a estar en las inspecciones pero como lo charlamos me parece relevante que tiene que ver con cómo enfrento el mal tiempo esto se trata de a dónde voy y la relación costo-beneficio tiene que ver con sigo en regata sigo en regata degradado es una opción banco por seguridad piensen que hay tres opciones ¿no? sigo en regata full con un nivel de riesgo pongámosle con un genoa 3 o parco golpeando etcétera y viene la noche bla bla degrado y me voy a un 4 voy a un tormentín tomo el riesgo preventivamente degrado mi performance en aras de la seguridad o abandono ¿si? es interesante esa gama tenerla presente tener presente esas tres opciones para este tipo de regatas y ahí va la relación riesgo y costo-beneficio en relación al beneficio ¿no? al incentivo pero creo que si yo tuviera que decirles bueno ponganse algo en la mochila es esta idea de esas tres opciones no son dos bueno en relación a qué hago con el mal tiempo a dónde voy etcétera aparecen las dos preguntas estas típicas de capear o correr pero estos ya son en la digamos así en la tercera o en la segunda opción ¿no? cuando ya no puedo tener más performance máxima tengo que bancar o porque degradé mi performance o porque abandono tengo este problemita de capear o correr ¿no? le preguntan a un autor ¿cómo decidís si corres un temporal si le ponés la prueba o capeás? le pongo la prueba cuando no si no tengo sotavento sotavento seguro ¿no? con una pequeña habilita de prueba y el motor esto es la tercera opción ya abandoné lo mantengo en la capa es decir navegando menos de un nudo y buscando un nudo que es para atrás siempre ¿no? capeo el barco no va para adelante va para atrás navegando menos de un nudo y buscando un ángulo en el que la ola no se meta por la prueba si tengo sotavento lo corro es decir le pongo la popa al viento regulando la velocidad y ahí son decisiones que tienen que ver con a dónde voy y cuán seguro es son bastante es bastante simple ¿no? capear bueno todos sabemos capear es el foco acuarteláutico en otro lado es una condición bien particular donde el barco esté en una condición muy estable y está yendo hacia atrás eventualmente a motor y eventualmente algunos barcos a palo seco depende de la relación de la relación entre la posición del palo y el quillote cómo va a presentar ¿no? capear o correr tiene además ventajas desde el punto de vista estructural del control y del confort este tipo de cosas ¿no? y acá viene el tema del ancra de capa el ancra de capa ¿está en la special relations? no bueno yo les diría que la proymen y la armen yo tengo dos experiencias con el ancra de capa de venir sufriendo también una vuelta una vuelta de río venir sufriendo mal de haber puesto el ancra de capa y terminamos jugando o sea con una situación que teníamos miedo que está todo mal y nosotros estábamos sufriendo con ancra de capa improvisada con un foque pues no la teníamos no teníamos ancra de capa se improvisó con un foque con dos defensas y un quillete y ese con un triángulo tipo barrilete para abajo el quillete lo mantenía para abajo uno de los puños y las defensas lo mantenían las otras dos arriba y en general mantenía había uno que tenía un había un ancra de capa pero que era re trucha terminó rompiéndose pero no teníamos un enserio no había conciencia de qué ver y cambió la vida terminamos jugando al truco en el medio del temporal en el fortuna es un poco distinto al resto de los barcos acá viene otra cosa interesante está más cerca del tema de las regatas pero también puede tener que ver con la seguridad los barcos como el fortuna son 60 pies madera 30 toneladas y aquí ya es casi corrida todo abajo el casco visto de frente es una B entonces ese barco con la ola tiene la masa distribuida a lo largo de toda la eslora entonces el barco cuando enfrenta el seno tiene mucho peso acá y rápidamente se da cuenta que está emboladizo y baja la prueba y empieza a copiar y uno arriba de ese barco se olvida del mal tiempo porque va lo mismo el fior ¿no? el fior otro barcos como el fortuna 3 y muchos barcos modernos de hoy el fortuna 3 tiene todo el peso del barco concentrado en un metro alrededor del quillote o sea la prueba en volarizo no pesa nada o sea recién cuando la cresta de la ola llegaba a los ovenques ahí se entera el barco que hay una ola abajo porque si no la ola la prueba es muy livianita más vacía 300 kilos la prueba del fortuna 3 y ahí pega el salto y pega el golpe terrible hacia adelante eso es un factor determinante sobre todo en los barcos modernos esos golpes hacen que la tripulación ponen riesgo en la tripulación por la violencia etc cada uno con eso su barco y ahí viene un factor de correro o o sea correro capear hay barcos que capeando aún así golpean mucho si llevo velas de capa a bordo tengo que probarlas para ver como se equilibra el barco cuando están colocadas y lo que es más importante es donde van colocadas o sea yo también les recomendaría y creo que en la cabeza Junior está y no les va a decir mostrame la bolsa del tormentino y mostrame la bolsa de la mayor de capa borela va a ser eso ¿no? borela guisala si lo van a insultar pero quien sabe se lo van a alguien de la tripulación se lo va a agradecer está acostumbrado bueno hay una serie de dibujitos del ancla de capa que se puede encontrar fácilmente como deben ser etc la única a ver si perdón ¿eh? tenía un problema que nos solucionó felicitas de de compatibilidad que si no es por ella no estamos viendo nada a ver a ver bueno en las filminas anteriores dice ¿cuál es la longitud del ancla de capa? son 6 o 7 veces del hora porque si es muy corta no alcanza a reaccionar y genera muchas tensiones en cambio si están en otra en otro seno de ola me hace de amortiguador esa distancia ¿no? el cabo el cabo sí el cabo y la otra cuestión es que muchas veces con una ola grande cambia el viento y tengo un problema porque el barco se va a presentar con la prueba al viento y si la ola está de través voy a tener un problema esto es abardoarse es un cabito que sale que sale de más de la popa y que yo lo que tengo que tener es la capacidad de hacerlo firme en alguna parte del cabo puede ser un nodito o lo que sea de manera de cazando este cabo y filando más el cabo del ancla de popa yo puedo tener una ola gigante de allá con un viento de allá ¿se entiende eso? eso también conviene saberlo para las anclas para los funderos es la única consideración que es un poco más sofisticada bueno correr el temporal conceptos los riesgos todos sabemos correr el temporal el riesgo más importante es el roaching y llevárselo la ola por delante o la vuelta la vuelta a campana para eso tengo que gobernar Eric Tabardi todos saben que decía que el mejor antídoto contra la mar de popa es la velocidad qué sé yo depende del barco ¿no? el fetch o sea qué distancia estoy de la costa de Sotavento y el lono dice si navegas perdón tienen cualquier comentario me rompan en cualquier momento eso era parte de la de esto si navegas con el lono que decía si navegas con el lono de popa en la barrenada te podés ir por ojo cuando la velocidad del barco supera la de las olas que tenés adelante podés agujerear la ola pero también te podés ir por ojo importante la cubierta tiene que ser fuerte y con boleo porque si no una ola que te cae encima la rompe los barcos se hunden por la cubierta no hay que dejar que la ola rompa de costado y que hagan enormes pesos de agua sobre la cubierta ese es uno de los temas ¿no? la ola rompiente que me me tira dos toneladas de agua por metro cuadrado de golpe el impacto ¿no? el barco está fortalecido en la prueba y por eso hay que buscar el ángulo para que la ola no rompa de costado sino en la prueba es una de las ventajas de poner la prueba es que la difracción de la fuerza ¿no? una cosa es la popa que es redonda y que impacta y se transmite toda esa fuerza y otra cosa es la prueba que es puntuda y se difracta la fuerza del agua ¿no? por eso en general es recomendable con ola muy grande tapear César Sí Héctor Domato el otro día en la charla sobre el espacio en el 79 precisamente comentaba eso cuando vino un mar muy fuerte de través entonces primero estaba la duda y cuando venía la ola le derivaba porque no podía quedarse con la obra de través pues la rompía encima y al final lo que hacía con un tormentín que tenía solamente había arriba de 50 nudos cuando venía la ola lo ponía lo enfachaba y entonces iba navegando de través y venía la ola lo enfachaba y entonces el barco rompía la ola con la prueba y después volvía a caer porque si no sabía que era boleta y estaba en el reglo una tripulación súper está muy bueno yo lo puso como ejemplo y no está capturado acá en esta filmina estoy con viento de través siento muchas veces uno lo escucha antes de verlo está rompiendo le pongo la nariz sufro y sigo está bueno sufro bueno desarbolar este desarbolar es un fenómeno si hace falta que se nos explique de qué se trata la prevención es revisar hasta la última chaveta revisar hasta la última chaveta los dos efectos más importantes es que cuando cae el aparejo hace de ancla de mar ¿si? y el barco hace le apunta con eso con el palo a a bordovent ahí está el tapucho y empiezo a embarcar agua y lo otro es el efecto destructor de barro de los palos ¿no? nosotros tuvimos el año pasado hostia el año pasado ¿no? no sé el año pasado partimos el palo del Mac y la verdad es que sufrimos bastante ¿no? no había mucha había ola pero ola de río estábamos acá corriendo un barlosota y les puedo asegurar que sufrimos mucho porque teníamos miedo porque nos costó mucho romper el digamos no pudimos cortar algunos ovenques que quisimos después aún en la marra cortar las fibras de carbono con una sierra fue casi imposible ¿no? imposible imposible cortar a pesar de que uno la rompe como está comprimiendo frena es muy difícil recién en el muelle pudimos cortarlo con una moladora en el muelle y con alguna dificultad hoy hay amoladoras portátiles ¿cierto? engel engel bueno la batería que se usa para todo para estar acá claro un aparatito de eso yo les diría que hoy es muy importante tenerlo a bordo porque los alicates pueden andar con los ovenques pero deshacerse del palo es un problemón y yo la verdad es que no tengo suficiente el año pasado cuando vi esta charla no tenía ninguna experiencia con desarbolar por suerte y los voy a dejar con Juan de Pánfilis Piraña que por ahí muchos lo conocen fue el capitán del Nabuco en una regata río y desarboló en una regata río así que le pedí a Juan Gabriel que nos comente un poco su experiencia bueno ante todo buenas noches un placer estar de vuelta acá en este club si bien no no fui socio toda mi mi facultad la hice trabajando en este club para distintos armadores o propietarios y bueno siempre estuvo un corazoncito mío puesto en este varadero en el cual pasé un montón de tiempo preparando distintos barcos la voy a hacer no es muy larga para contar pero pero más que la experiencia lo que vale la pena es contar los errores o de las cosas que zafamos en ese momento primero para hacer un poco de historia era una tripulación que veníamos ya navegando todos juntos había nos conocíamos entre todos muy bien corríamos en ese momento todas las regatas que organizaba el club y algunas otras también así que estábamos muy entrenados con lo cual teníamos una confianza una estima bastante alta conocemos mucho al barco mire querés ponerte a este lado porque están grabando la foto estábamos bien conocíamos mucho al barco nos conocíamos mucho nosotros fue un año de pocos barcos con lo cual teníamos nuestro arche enemigo en el buen sentido de la palabra que era el sur no corría con lo cual teníamos muchas ganas era la oportunidad de ganar la regata en esa época todos teníamos yo era de los más grandes y teníamos 23 cortos o 20 algo la gran mayoría entonces y en ese barco el barco del 92 fue el último que se o el anteúltimo que se fabricó de pincel bueno estábamos con toda la ansiedad por hacer un buen papel se nos había escapado en el 96 y el 99 era la la revancha y puedo decir con la suerte de o no tanto de no tener grandes adversarios con lo cual la damos media por descontada eso nos quedó un exceso de confianza el barco estaba bien preparado pero como siempre como dijo César nos faltó unos días más una semanita sí una semana pero siempre te faltó entre las entre las cosas que no faltaron no aparecieron nunca la verdad no recuerdo si se la pedimos prestar a alguien para pasar la inspección o no pero no estaba la cizalla bueno esta foto bueno conclusión veníamos bien veníamos adelante veníamos veníamos cómodos se le empieza se empieza a levantar el noreste habíamos venido una popa muy fuerte se calma todo empieza el noreste en la popa la habíamos puesto globo con 20 y pico de no modo veníamos cansados también la realidad es que ya veníamos cansados de la popa nos había costado bastante por mantenernos en la diasta se viene de golpe el noreste empezamos lleno a 2 lleno a 3 un rizo dos rizos abajo mayor de hecho la mayor ya estaba como ven en la foto la mayor estaba adujada dentro de lo que se pudo hacer al momento de bajar la mayor veníamos muy cerca de la costa todavía no habíamos tomado la decisión de en qué momento la regata río siempre se divide en un momento en el cual uno decide a cuánto pasa de Santa Marta o en qué momento echa el borde hacia adentro esto fue más o menos unas 40 45 millas al norte de Río Grande bueno veníamos solo con lleno a 3 barco a 2 empujado tripulación experimentada o sea o por lo menos con bastante olas de mar encima y el timonel se empieza a estar cansado y empezó a ver olas muy 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 grandes no puedo decir ahora 6 metros pero era una ola muy grande y en esa condición lo que lo que hay que hacer porque si no el barco lo que hace termina haciendo es el cabeceo fuerte que fue prácticamente lo que termina colapsando el palo es apoyar el palo cuando uno apoyar el barco pegarle una derivadita en el momento que uno está arriba de la ola obviamente acá todos abrigados a hacerlo en ese momento en que venía estimulando no quería largar porque tenía miedo de largar y sentirse peor todo costaba estamos hablando de una situación de 50 nudos 40 y pico 50 nudos 6 metros de ola todos cansados y que la ola no se ve 9 y media de la noche esto recién empezaba venimos con el borde de tierra empezamos a ver poca profundidad bueno es hora de empezar a planear la virada lo que era una virada con un genoa solo sería en 2 minutos bueno se pensó la virada cuando viramos hacia el borde el borde de adentro digamos se sale la escota de genoa el barco creanme vibraba se sale ¿qué quiere decir? se sale se sale el nudo de la escota nueva se sale se sale del puño de amura se sale del puño de escota cuando viramos el barco apoya ¿dónde apoya? no me pregunten por qué lo de revisar un nudo de una de guía que todos lo sabemos perfectamente se deshizo la de guía el barco saltaba en el agua de la vibración del genoa flamendo el barco tuvimos que trabuchar para volver a apoyar obviamente no te podes ni a rimar a ese puño porque ese puño donde te toca te muela cualquier cosa que quieras hacer terminamos derivando apoyando al barco otra vez sobre lo que era la escota boba o escota vieja volvemos a pasar la escota volvemos a virar yo creo que ahí ya el barco se rescindió lo lógico podríamos haber puesto un torrentín podríamos haber hecho pero como veníamos en reata la presión cuando empezamos a analizar entre lo que estábamos afuera que hay que hacer que lo aguantamos no aguantamos y no la verdad el barco viene bien porque el barco navegaba bien pero el problema era el tamaño de la ola el barco salía con velocidad porque también en el seno de la ola el viento baja un poco entonces lo derivabas un cachito para que suba y ahí otra vez el barco quedaba proba o sea quedaba proba salía y caían en la ola de segmento el barco los golpes eran realmente muy fuertes yo creo que en esa flameada algo se aflojó también y a la tercera cuarta ola que el barco pega lo primero que se siente es un ruido de vidrio roto o sea fíjense 99 hoy se acaba la cuenta pasaron 20 años y lo sigo viviendo como que estoy ahí y silencio hay silencio pero silencio como hay acá en este momento veníamos con que uno como al tiempo siente que el traje de agua que la triza que el baluma que flamea silencio de repente se calma se calma todo y empiezan a aparecer todas las reacciones que se le puedan ocurrir entre eso uno que agarra la cámara de fotos y saca una foto yo cuando tomé un flash y estuve las chicas presentes pero ¿quién está con una cámara de fotos? o sea ¿quién se le ocurre? hoy esa foto fue lo primero que hice fue dame la foto queremos la foto bueno entre entre las cosas que hicimos bien y que hicimos mal mal la cizalla entonces bueno yo estoy precisamente soy el que termino cortando posando para la foto este ven que de barra bueno pasenme lo primero que se te ve en la cabeza que es la sierra me pasan la sierra solo ven que es de barra lo primero que suerte que tuvimos apoyo la barra les cuento esto como experiencia lo que tiene la venda de la barra o cosas que hay que evitar apoyo la sierra hago un giro dos giros y dos movimientos y me pasa el cable este cable todos estos cables tienen que analizar que todo esto tiene tensión todo esto tiene tensión tremenda me pasó sentí el ruido como que te pasa una bala una flecha algo que si eso me agarraba la cara hoy no se si las estoy contando lo primero que hicimos obviamente estamos todos bien eso es básicamente como está el barco adentro hay agua hay golpes y empezamos bueno hay que sacar había que sacarse el palo de encima porque como quedó el palo apuntando el palo acá tenés la punta es barlobola ya es barlobola ahora te cuento otro detalle más yo estoy parado a este lado obviamente la ola venía para acá y veo de este lado azota ola por llamarlo de alguna forma veo luces abajo del agua un submarino no te cierras que hagas el tope entre tanta entre tanta adrenalina porque realmente eso no es que lo estás esperando y dices vamos a hacer volar se empiezan a ver las luces del tope por abajo del barco y el barco tiene pata lo primero que dije estamos en el horno porque el motor tiene la pata y está el palo la vela las grises y otro tema es que empieza a golpear con cada ola el palo y sus crucetas en Nabucco tenía tres crucetas o tiene hoy se llama monte ancho empieza a golpear y el peligro de un barco encima del vinicel que es más grandito que un barco común más blandito ante la compresión ante algo que fue punzante entonces bueno era a sacarse el palo encima logramos de a poco empezar a a cortar los omenques hubo después obviamente que pasó se rompió la sierra entonces hasta que la sierra fue abajo para buscar la otra sierra empezamos terminamos deschavetando todo lo que sostenía el palo y lo último fue quedó habíamos ya soltado el estai y todo y se engancha uno ven que en un candelero que directamente se cortó se cortó el cable del candelero y ahí el palo se fue abajo a partir de ahí si antes salió el silencio ahora lo único que quedaba es el rollido porque un barco sin palo es muy violento muy estable empieza entonces esperamos unos 15 o 10 muy tarde con el gran miedo de que no haya nada enganchado en el motor así que bueno a partir de ahí ¿cuánto tiempo tardó en soltar el palo? ¿tenés idea? no menos de 20 minutos por lo menos y habíamos puesto dos personas acá en la banda obviamente todos con arneses eso sí ya veníamos o sea nosotros cuando inclusive en los viajes que hice de delivery yo lamentablemente no lo hago más se cae el sol se ponen los arneses y bueno empezamos con la maniobra entonces pusimos dos personas acá con los pies a sostener el palo lo más lejos posible no sabemos si el palo si estaba roto en más partes bueno sí tenía que estar más roto porque obviamente pasaba por abajo del casco realizamos todas las drizas realizamos todo trato largo recorriendo del barco a ver que no pero entonces con la sierra consiguieron cortar la barra con la sierra hasta que se rompió la sierra y terminamos deschavetando lo mejor es deschavetar directo si uno pudiera si pero no es fácil porque tenés tensión tenés tensión te vuelvo a decir a diferencia de lo que costó con Sarro vos lo ponés en tensión lo cortás mucho más fácil bueno esto yo te digo fue dos o tres pasadas de sierra y saltó enseguida y mirá acá lo veis bueno en la foto anterior en la foto anterior así llegamos al río grande alguien había llevado una no sé por qué alguien en un bolso tenía una mano de plástico no sé que hacía corriendo una regata arriba bueno con la mano de plástico la mano de plástico estaba después nos trajo problema cuando volvíamos en el avión que bueno nos vieron con una mano de plástico ahí en todo el bolso pero bueno eso es otra historia el palo el palo se rompe son esas cosas esos juguetes que alguien lleva no sabes para qué que va a ser que joda pero bueno el palo se rompe un poquito abajo de la primer cruzeta el barco obviamente ¿qué nos faltaba? cuarterón de río grande hablando esto fue nueve y media de la noche así que teníamos toda la noche por delante yo ya había entrado a río grande cuando llevé el barco a Ilavela por un problema en timón yo ya el puerto lo conocía pero nos reunimos ahí y dijeron no esperemos 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 no tiene ni idea lo que es esperar aguantando con el motor con la ola así hasta que antes del amanecer vimos que entraba un pesquero digo muchachos vamos a traer pesquero y entramos atrás de un pesquerito y entramos arriba moraleja a todos todos los más en esa época no le dábamos tanta importancia a la seguridad y es un error no lo cuento como algo era tratar de eliminar peso de llevar lo menos posible de tener las cosas a mano y saberlas usar es fundamental cuando César venía hablando mi cabeza venía procesando de los errores y no errores que hemos hecho y practicar las maniobras tenemos que saber qué hacer definir los roles de abandono definir los roles qué va a hacer ante una emergencia qué es lo que va a hacer cada uno en las charlas los roles de abandono son fundamentales antes de cada viaje por ejemplo definirlos quién va a agarrar los documentos quién va a agarrar el agua cómo se saca la balsa cómo ponernos y dónde están los elementos de seguridad para tirar el palo esto es una posibilidad que existe a todos que es algo probable teníamos no voy a decir la mejor tripulación porque teníamos este oficial que se conocía que sabía navegar que había ganado con más tiempo que habíamos corrido un montón de regatas que esta era la segunda en Buenos Aires que corríamos en este barco habíamos corrido en Mar de Plata, Fundales todas las regatas que viven en ese momento con la misma tripulación entonces teníamos una confianza excesiva sí, tal cual y nadie ahí esto fue todo una improvisación y esa es la gran falla que hay que capitalizar o sea como de un error podemos sacar buenas conclusiones hoy tendría salir a navegar y no tener dos o tres personas que sepan dónde guardamos las esayas porque para la para la revisión se lo ponemos todo arriba de la mesa vienen revisan y después si no terminó la centina porque ves pesada porque terminó lo más abajo posible y arriba le metimos el agua y arriba le metimos las velas y arriba le metimos porque todo después ponemos todas las velas en el centro para que el centro de la grada esté más bajo y bueno ya en masa en regata y probablemente la silla yo no recuerdo si estaba no pues si estaba era imposible sacarla porque estaban todas las velas que hubiéramos usado durante ese día arriba y arriba está la mesa y bueno estos barcos tampoco son son tan cómodos de ir a la centina con carla pero es fundamental practicar este tipo de monedas porque estas desarbolar en una regata río no es algo que hay que descartar yo nunca pensé que iba a desarbolar 10 minutos antes seguramente no estaba dentro de las opciones y terminó pasando eso fue mi experiencia en una desarboladura hace 20 años y la sigo recordando como fuera de allá ¿Piedra? ¿Piedra? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Bueno gracias gracias por ahí se dio bueno tres paroles el agujero se agrandó y se cortó un bajo y por eso se cayó ¿Por qué se cayó también? por un poco lo que decían de en algún momento el driver tiene que levantar la pata del acelerador hay barcos como puede ser lo mismo a Pablo en América del Sur que por más que sople mucho cuando se pone un poquito el hisito el barco va de nudo y cuando se te pone el hueco de la hora y no tratar de bajarlo para un lado o para el otro explotas y la hora de adelante eso eso igualmente implica unas tensiones que no son las normales bueno eso el barco se había revisado se había revisado bien pero esos chapones quizás habría que haberlos cambiado antes hace muchos años en una copa una regata previa una copa de desafío previo a la regata el bonanza rompió el palo y Carlos Iliante estaba de los más preocupados porque él había hecho los trublos de los ovenques 50 años antes o 30 años antes y se echaba la culpa como si no hubiera sido la caída del palo y nada más digamos si puede haber sido un error sin duda probablemente no hubiera cambiado los cables o sea o revisarlo con un detalle importante la sensación la misma yo estaba durmiendo y de repente ruido fuerte y el barco se me dirigió y paz total ya sabía no era el primer con lo que se me había caído ¿no con mucho viento? con mucho viento no, pero tenó a 3 y dos manos había cizalla se cortó el palo pegaba unos manporros contra el casco con tarte algunos candeleros desaparecieron luego hubo lastimados los cables los cables los cortamos relativamente fácil normalmente los cables o vengues es más fácil el popel tiene el style de prueba son más gorditos y por ahí lo necesitas más colenta para en realidad apoyar a la cubierta y echándole los kilos uno y por ahí otro otro que lo tocaba un poco de la falda para la entrada de los boletos cortamos todos los cables pero la cizalla además te acuerdas que era sobremedida para 16 milímetros y esto era de 10 y 12 se cortaron fácil y los que pudimos cuando no hay tensión sacas el perro y el palo estaba claro que no había quedado nada no estábamos cerca de la costa con lo cual no había hubo apuro y la mayor habrá tardado 20 minutos seguro no lo habíamos previsto pero realmente muy buena circulación y se organizó un informe inmediato ¿el cubo se partió o quedó ni agarrado todavía la parte libre quedó agarrado con todas las dristas el palo no se va a la huelga y la vela y la vela ya no estaba pero pero si no cuando tenemos el otro y lo que ahora ¿de qué es este? no la drisa con la drisa el cable debe la vela una vez ya la vela la vela la vela debe que porque además tenía el arriba la rotura era la altura del tangón el riel del tangón bueno tiene un punto fruto pero bueno un poco donde lleva más o menos el punto del tangón de hecho después le pusimos al caño el tangón adentro y ahí armamos una paletita un poquito comentar que ahí puede haber una alternativa a cortar nos rompimos el palo en el 2000 hubo en el argentino un subeste fuerte fuerte y llegando casi a la plata rompimos el palo y veníamos con dos rizos y tres y chabolas la verdad que el barco venía bien sin ningún signo de nada y bum de repente se cayó el palo a su talento y se lo y bueno un poco ahí en el era de día era de tarde me parece se veía y lo que terminamos haciendo después de pensar un poco las alternativas que una era cortar y demás pero nos resultó más fácil el tubo acomodarlo sobre cubierta y atarlo y dejarlo firme y volvimos bueno se nos colocaba el agua y volvimos a motor y el tubo lo desembarcamos nos resultó más fácil eso pero bueno creo que cada uno Gustavo en el caso nuestro en el peor nos preocupamos por dejarnos rápidamente del palo porque con la ola que haría y como volteaba la ola de que el momento el palo la ola lo empujaba la preocupación nuestra era deshacernos rápidamente de todo y bueno creo que fue una decisión correcta Gustavo no quiero que te haya puesto a escucharle tampoco por el pasado es lo más valioso lo que escuché y lo que veo muy seguido sobre el tema de enchavetar o no enchavetar hay mucha gente que le encanta agarrar la chaveta y retorcerlas y doblarlas y enroscarlas alrededor del perno y ponerle 400 vueltas de cinta la chaveta como tal que la hagan 5 grados es suficiente y no se va a salir sola correcto cuando hay que enchavetar una pinza tirando para arriba haciendo fuerza la chaveta salta porque se agarra la puntita de la chaveta primero que la agarra mucha vez y después una chaveta larguísima porque no es la chaveta que corresponde al perno que sobra una pulgada después que pasó el perno sobre todo esa patita que sobra en la vuelta entonces con que sobre 10 milímetros del perno y larga en 5 grados es suficiente la chaveta no se sale entonces en el momento de desarmolar después de perder el tiempo en buscar las hizadas y cortar es agarrar una pinza como cualquiera tiene una lera roma en la mano agarrar la camisa de la chaveta tirar para arriba y la chaveta salió un golpe al perno con un martillo y ya se resuelve eso lo va a pasar pero cuando hay tensión no lo podes hacer y ahí si tienes que tener una circunstancia no va a pasar no con la cuestión Gonzalo me hace descarga perdón no perdón chicos el día con los zapatecos nuevos y los cabos espectros y todo eso y vena no se cortan con cualquier cuchillo también es importante es importante eso no hacer con un tramontín no estar de mera porque no llega sin tu vida me cuesta mucho cortar los cabos nuevos sobre todo si no están en tensión tal cual escucho algún otro comentario ahora estaba escucho acá que bueno 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 la otra cuestión parece una pavada la otra vez tuve un aprendizaje bárbaro con Vicky Agote cuando charlábamos de esto la tormenta eléctrica parece algo alejado pero bueno la regata de Buenos Aires y el Río son tres regatas distintas una es el tramo del Río de la Plata imprevisión bajo fondo tráfico tráfico marítimo etcétera la otra es la larga el tramo oceánico más previsibilidad pero a cosas más fuertes y 100 millas al sur del Río empieza otra regata totalmente distinta que es de turbadas y calmas turbadas y calmas las turbadas estas 40-50 nudos de viento generan la piel 60 nudos durante una hora 40 minutos etcétera después cero viento y esto tormenta eléctrica yo tuve el caso en Fortuna 3 llegamos con lo justo porque además entre Punta del Este y la regata y Buenos Aires y el Río cambiamos el timón hicimos un montón de cosas y más allá de un montón de detalles la verdad es que yo tengo que reconocer mi responsabilidad al no haber ni siquiera leído cuál era la relación digamos cuál era el desempeño de la fibra de carbono en relación a las tormentas eléctricas hay que pensarlo que esto es común por suerte por suerte por suerte por suerte la maldita y corrida el mejor para agarrar claro lo cierto es que en esa ignorancia lo que sí me dije bueno algo tiene que sabía que estaba super estaba conectado el palo a los bulones etc pero en esa incertidumbre lo que me acuerdo lo que hice fue agarrar un tramo de cadena lo hice firme a uno de los a los ovenques que eran de barra y que estaba ahí sin saber pero por qué lo digo porque hay que saber lo que pasa Vicky Agote volviendo solo de Río Grande ¿qué edad tendría? ¿cuándo hizo eso? o sea 81 años volviendo solo de Río Grande a Punta del Este lo agarra unos ralos de esto y la consecuencia número uno fue el bronce de la esclusa del baño derritió el entorno y fue un chorro de agua que empezó a entrar o sea cada barco es distinto el rayo digamos la electricidad va a caminar por los lugares que le dicen de menor potencial y eso en cada barco es totalmente distinto por eso es muy importante que con la idea de que uno tiene que desalojar esta diferencia de potencial lo más rápido que pueda hacia el agua asesorarse para cada barco cuál es la mejor protección respecto de las tormentas eléctricas y los daños que se producen acá había un videito antes los daños que producen los rayos pueden ser catastróficos y los daños a las personas pueden ser directamente mortales o sea este es un tema que hay que pensarlo en el caso de Vicky el cono de madera funciona perfectamente el famoso el espiche el cono de madera blanda saben de lo que estamos hablando ¿no? el espiche de madera para el rumbo redondo ¿no? este tema de navegación dijimos que hay un fenómeno de visibilidad velocidad etcétera con mal tiempo y digamos los medios electrónicos nos pueden dar una idea falsa de seguridad o de tener la pelota dominada o nos pueden dar una autoconfianza excesiva en nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la navegación y eso no es así hay muchas circunstancias en las cuales a mí me pasó regate con los sueños del río del 90 tumbamos hicimos un noclam o sea una tumbada bardovento embarcamos toneladas de agua a las rodillas fortuna 2 imagínense en ese barco tan B lo que significa tener agua en las rodillas achicamos etcétera y nos quedamos sin nada 5 días de me tocó 5 días de bicicleta ¿no? que se acuerdan con ese instante no les digo hoy yo no es instante pero si muchas pilas muchas pilas y recursos accesorios para navegar pero también fíjense que aún disponiendo de esos recursos no se pueden sosnallar todos los riesgos si no ahí les pongo el zoom ¿te acuerdan? ¿quién tuvo un problema de zoom? en el medio del océano índico se comió una se comió una piedra antes de esto otra cuestión de errores que nos pasó en una regata en Buenos Aires Punta del Este acá con Gonzalo yo tenía un problema de visibilidad y de baterías con el iPad en cubierta en estos barcos de alta performance no puede nadie adentro todo tiene que hacerse afuera ¿no? y estaba utilizando la carta del vulcan Zimap y teníamos que el borde nos estaba dando para pasar por arriba del banco chico ¿no? entonces hicimos una primera una primera corrección de decir bueno voy a pasar mejor al norte o al sur y lo hice mirando el vulcan nada más que el vulcan en el vulcan banco chico aparecía como una bola así ¿está bien? los bajos del banco chico y cuando estábamos algo más cerca se me ocurrió verificar en el navión y lo que en el vulcan era una bola así como bajo fondos peligrosos en el navión y desaparecía como una banana así ¿me siguen la idea? y el rumbo que estábamos siguiendo si lo hubiéramos mantenido nos llevaba derecho a ese bajo fondo ¿sí? Gonzalo desde el punto de vista táctico casi me mata porque hubo que hacer una corrección de último momento de muchos grados que perdimos camino ¿eh? ¿sí? ¿me acordás? bueno perdimos camino pero lo que les quiero decir es que una recomendación naviones tiene la particularidad de haber pasado digamos en todo lo que es sistemas de información hubo un cambio de paradigma que es el paradigma de poseer y distribuir te mando un mail te mando un CD etc poseer y distribuir la información al paradigma del acceso cuelgo en la nube y andá a buscarlo ¿está bien? navionix tiene ese criterio encima ustedes saben que se compra un se compra un cartucho y lo pongo eso es del viejo paradigma y el principal problema que tiene es la desactualización en el minuto que lo compré en el minuto que lo compré ya es viejo en cambio navionix cada vez que se conecta internet se actualiza ¿se acuerdan del madness los peligros estos que nos dicen para la nos cuenta el club para la outstanding de la regata a punta del este? bueno ha pasado que en el vulcan uno tiene la información del C-map y no está actualizado y en el avión desaparecían todos estos no les digo que funciona como Waze que tiene un feedback inmediato aquí no funciona en Italia yo lo comprobé y funciona está actualizado hay un camino hay formas de acceder y actualizar pero yo les hago de hecho hoy en día el criterio que mantenemos es ese para la táctica usamos Evolution que usa C-map etc lo que tengan para la táctica pero para la seguridad náutica usando medios electrónicos navionix es lo más recomendable porque es responde a este nuevo paradigma de acceso o sea hay una sola versión y yo la accedo y la actualizo ¿no? si gracias Cuchu bienvenida a Correxión Chua lo escucharon ¿no? llámano acá es que es cierto es porque tiene ese feedback de alguna manera ¿no? gracias Cuchu bueno a medida que empieza a aumentar el mal tiempo y cerca de la costa donde la navegación es relevante es más difícil ver las cosas si uno tiene si yo tuviera que recomendar de sí seguir el avión y su recurso que tengan pero esto de elegir un cross track y pensar la navegación de seguridad en términos de un rumbo y un punto y una distancia y como vive diciendo Gonzalo ¿cuánto pide y cuánto hacemos? ¿cuánto pide y cuánto hacemos? fíjense acá viene esto ¿no? la navegación de seguridad es referirse al compás no a la prueba yo tengo ese faro esa marca esta punta de escollera lo que sea yo lo puedo estar apuntando desde acá estoy en prueba de eso estoy en prueba de eso y lo puedo estar apuntando desde acá también ¿si? o sea la prueba la prueba no es una referencia tengo que ir al compás y si tengo que EPS pocas cosas más importantes que esta idea de cuánto pide y cuánto hacemos cuánto pide es ¿qué me dice la derrota verdadera el instrumento que estoy utilizando? la carta el avión y su parte y cuánto hacemos es la derrota verdadera ¿a dónde estoy yendo? esa diferencia es una de las claves de seguridad más allá que también es una de las claves de performance cuando hay mal tiempo más allá de que yo esté viendo la posición etcétera pensar que el buque tiene dos millas de diámetro el buque tiene dos millas de diámetro grande es una bola porque siempre hay un área de incertidumbre y acá viene una idea que es antes hacía un escuela naval en otros lados en Estados Unidos también lo hice las charlas de el curso de navegación de emergencia ¿cómo navego solo con el compás? o sea imagínense esto en el mal tiempo yo puedo ver solamente el compás ¿cómo hago para entrar en eso? y mirando para afuera aquí un pequeño ejercicio esto que yo llamaba de navegación de emergencia lo primero considero que el barco mide una milla de diámetro ese es mi barco cualquier cosa que toque esto estoy varándome la bola esa se da mal ahí voy área de incertidumbre ¿no? y después tomar referencias visuales por ejemplo quiero integrar este abrigo que hay una tormenta terrible mala visibilidad etcétera pero puedo ver algunas cosas y uno dice bueno si yo tuviera que navegar acá sin ningún instrumento lo primero que hago es decir primero navego rumbos ¿no? miro que rumbo es y lo sigo y qué sé yo y enfilaciones por ejemplo dos islas digo tú listo mal tiempo yo me mantengo porque además puede ha pasado que una cosa es timonear y que están todos muertos y otra cosa es mirar la bandallita a veces no se ve cuesta las gotitas etcétera entonces la navegación de seguridad tiene que tener una referencia está pensándola con cosas muy gruesas y uno es este sub es decir bueno voy a navegar la enfilación entre estas dos islas lo voy así hasta cuando hasta que tenga esto al oeste esto hay una forma de navegar la negociación de seguridad es decir usar solo rumbos cardinales es un ejercicio lo pueden hacer quiero entrar ahí usando solo rumbos cardinales o intercardinales no sé si vieron después miren acá que los compases tienen marcados con flechas grandes solo los cardinales y los intercardinales norte noreste este así y en la jerga británica si vieron master and commander hay una parte cuando aparece el camarero en la final dice Mr. Mowitt East by East o sea le da un curso así así se manejaban antes con intercardinales porque de noche solo veo las flechitas no veía los numeritos si ustedes se acercan acá acá no puedo ver el 250 para gobernar solo veo las flechitas me dejo con cosas muy gruesas entonces esa forma de navegar hagan el ejercicio de entrar a esto solo con rumbos cardinales suites cardinales siempre es posible porque digo bueno hasta que veo esto al oeste lo puedo ver más o menos lo miro así tomo una marcación de ojos al oeste caigo al noroeste y así sucesivamente con referencias muy gruesas llevando rumbos muy gruesos yo puedo entrar en casi cualquier lugar eso es lo que se llama navegación de emergencia donde solo tengo el compás y algunas cosas que veo bueno cuando vea esto al norte el norte es fácil de ver ahí caigo al sudoeste por decir bueno para terminar comunicaciones el VHS conveniente que sea del sistema GMDS llamada selectiva digital la actualización no es tan relevante tener a bordo un iridium en la época que yo los alquilaba creo que eran 200 dólares no sé por dónde está ahora alquilar un iridium por un mes y les puedo asegurar que es una diferencia desde el punto de vista de seguridad primero y también desde el punto de vista competitivo porque el un iridium les da señal de internet es más lenta etcétera pero pueden conectarse pueden acceder a la información pública que les dice meteorología y dónde están los otros barcos ¿no? hace menos divertida la regata pero bueno bueno de hecho el INRICH es obligatorio ¿perdó? de hecho el INRICH es obligatorio sí lo decía iba a ir a eso al INRICH el INRICH no te da la posibilidad de obtener información satelital del bar con meteorología más allá de la que da el INRICH pero sí es cierto el INRICH es obligatorio con lo cual está en la plataforma básica esto ¿no? y acá junto con el bueno HF no existe más acá pongo bengala versión de HF o sea ¿qué hace esto? una bengala es para que me vea otro barco ¿cierto? tengo un problema etcétera y lanzo la bengala ¿qué estoy diciendo? ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo una señal que el otro la tiene que uno ver dos la tiene que interpretar ¿sí? y aparece un tiempo muy cortito el juego de bengalas no es mucho más y lo voy a utilizar cuando sepa que alguien me puede ver porque si uno en medio océano que no puede ver nadie es el cuento un BHF no es portátil es una cosa totalmente hermética con dos baterías etcétera hace el mismo efecto que la bengala vale decir en situaciones de contacto usual con aquel al que pretendo pedir socorro la probabilidad de que lo escuche el BHF el canal 16 es más grande que vea la bengala o sea no les estoy diciendo que no a las bengalas sino que les estoy diciendo que del mismo orden de comunicación visual que implica la bengala un BHF portátil destinado exclusivamente a ser utilizada en circunstancias de poca distancia les sirve más que la bengala un contenedor tanco es un contenedor bueno los humos son importantes linterna espejo morse saber morse SOS bueno hay que saber que es SOS pero es poco utilizado resistir a bordo o sea la experiencia de la una cosa que hicimos resistir a bordo en la fase de 79 una de las enseñanzas más importantes que hubo fue que en muchos casos encontraron el barco abandonado las personas pasaron a la balsa en donde se murieron y se murieron en la balsa y el barco sobrevivió sin las personas o sea lo último a abandonar el barco la balsa no es más segura que el barco resistir a bordo no perder en tripulante la semana pasada la semana hemos tenido un caso una pérdida terriblemente lamentable navegando acá en el día se rompió un candelero se cayó alguien al agua y se murió se ahogó no tenían salvavidas etcétera como decía Juan Gabriel Iraña este en esto de resistir a bordo de noche invariablemente ardez todo el mundo ardez y salvavidas todo el mundo perdón y de día también bueno si en realidad me corrigen de día también sí de día también en comparación con el arnés no está muy bien escucharon la frase esa está muy buena salvavidas prolongan la vida de muerte pero el arnés me corrijo o sea yo tengo medio como el ADN de noche salvavidas pero también de día y arnés sobre todo y el salvavidas que sea cómodo porque cuando un salvavidas es incómodo se tiende a no utilizar no bueno la Sidney Howard también hay conclusiones que tienen que ver con haber abandonado prematuramente el el barco gente más dormida gente que comete errores hay que hacer una hay gente que dice no me quedo hay que ser estrictos con las guardias ¿sí? porque un tipo mal dormido es un candidato irse al agua si no está atado por eso digo resistir a bordo la salud como dijimos pegar una revisión comer hay gente que deja de comer o deja de tomar agua porque hay una tendencia a perder la sensación y no se da cuenta y a los dos es una regata que para los barcos más rápidos son siete días pero para los barcos más lentos son ocho nueve diez no sé doce trece trece días doce trece días al cuarto día una deshidratación empieza a tener efectos graves en las personas entonces cosas que tiene que mirar el capitán porque las personas por ahí las personas no se dan cuenta el tema de dormir cumplir estrictamente las guardias el tema de ir al baño parece una pavada una constipación de tres o cuatro días puede venir en una situación grave ¿sí? ¿no? ¿no? ¿perdón? bueno y ahí fundamentalmente en fucsia permanecer a bordo ¿no? factor humano que en la charla de táctica de la regata toma otro no hay nada más prioritario que la seguridad no hay nada más prioritario la visión compartida de la situación a guardia como dicen los es bueno que todos sepan lo que está pasando es bueno que todos sepan lo que se puede devenir en todo momento sale un tipo a cubierta y tiene que saber cómo está toda la maniobra porque nunca sabe un tipo que va a una maniobra que no le avisaron que estaba algo cambiado y se mandó de más ganas o sea charlar cómo está el barco cuando se entregan las guardias ¿entiendes? a chicas son cuestiones que cuando aparece el mantiempo generan efectos dominó y que todos sepan es bastante distinto una un bardo sota una regata de marcas de corto tiempo y de alta demanda de reacción etcétera que una regata más larga donde hay cosas que se van acumulando como errores y puede generar ese efecto dominó ahí constantemente estar charlando sobre el barco la condición en cuanto al barco la seguridad perfumante posición etcétera es algo que en mi experiencia ha resultado interesante lo mismo la motivación hay gente que se va apagando ¿sí? y se va apagando de pasito uno las ve se van apagando se van apagando se van apagando y a esos detectarlos y el capitán así hasta con contacto visual físico charlar etcétera sentir que le llega la motivación un golpe de motivación una persona la despierta la vuelve a meter a bordo de personas que si uno lo he visto se van apagando se van apagando despacito con el mal tiempo ¿no? después esto lo pongo ahí como servicios que digamos el capitán tiene que ser el que va a ser la cosa más desagradable y más peligrosa de todas y es el que tiene que ayudarnos a todos no es el mando y yo ordeno y hacen etcétera no lo que en mi situa en mi experiencia en los que también están varios libros la experiencia de Jackleton aquellos que la han leído demuestra que el liderazgo como servicio es el que está haciendo coaching que hace lo más difícil lo más desagradable lavar los platos tapar el baño lavar el gasoil cuando se derramó y está haciendo un lío terrible es lo que genera por una parte más respuesta mejor desempeño y definitivamente más seguridad en el mal tiempo la responsabilidad del capitán es ineludible en la preparación y en la acción yo la verdad es que doy charlas de liderazgo de tratamiento estratégico y así y les puedo asegurar que muchas veces utilizo ejemplos y yo diría que muchos de ustedes si no la mayoría de ustedes vienen y cuentan lo que hacen a bordo de un barco y a personas que no tienen estas ideas que no saben de esto se asombran ustedes no se dan idea de lo que son capaces de hacer y de lo que significa cada uno en un rol que siempre termina siendo de liderazgo el impacto que genera estas cosas digamos así en muchas charlas que he dado traigo constantemente ejemplos de la navegación a vela donde el impacto que tiene la navegación a vela en la formación fortalecimiento identificación de cualidades de liderazgo es único bueno así como es único respecto a otros así de grande es la responsabilidad y el capitán tiene toda esa responsabilidad dicen hay tres tipos de personas los vivos lo decía Nelson los vivos los muertos y los que están en el mar el mar es un ecosistema para el hombre un barco es un ente intelectual y emotivo hay cosas para hacer pensar etcétera y también hay cosas que se sienten y el capitán es el que tiene que gobernar todo eso comer dormir lo más importante es que decía el nono que conviene hacer durante el temporal con las personas que no son hábiles para navegar mandarlos abajo hay puntos de vista ¿cuáles son los recados que conviene tomar con las personas encubiertas durante el temporal atados con el cinturón de seguridad aunque haya calma el chalico se va a la vida también no solo por su función específica sino también porque amortiva los golpes estar atados es fundamental bueno caso de naufragio la EPIR y acá viene un detalle importante que las special regulations hoy en día han avanzado están exigiendo un dispositivo individual de tributación y de para rescate ¿no? de A o de A eso en el fondo son los hallazgos de las experiencias y que se transforman en una obligación moral ¿no? porque la diferencia entre tenerlo y no tenerlo ustedes se dan cuenta que es una conexión directa con la probabilidad de encontrarlo el otro día no la encontraron a esta persona acá en el río de la plata estaría al ras del agua durante un tiempo etc es muy difícil encontrar a una persona con olas a mí me ha pasado con helicópteros ese tipo de cosas que uno hace ejercicios donde se tiran los busos tácticos o lo que sea y les puedo asegurar que a 500 metros a 30 metros es muy difícil encontrar a una persona entonces si no estás en el mismo seno no la ves no la ves no la ves y el ICE es omnidireccional y el DHF es como tener un VHF prendido estoy localizando y lo veo lo veo y hoy en día hasta el avión tiene su posibilidad de conectarlo en un ICE o sea eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte ¿no? más allá de una obligación digamos así más allá de la obligación que impone la Special Regulation creo que es una obligación moral ¿no? en todo esto bueno esto es producido en un naufragio algunas consideraciones la PIB el ICE individual unir las balsas aguantar registrar la posición o sea es importante tener en el equipo de abandono alguna capacidad para saber una historia ¿si? antes era llevar las cartas llevar el gestante el jefe de navegación el rol de abandono de los buques era el jefe de navegación y abandonar con el gestante y las tablas las tablas las tablas asimutales y todo eso ¿no? ahora con el el teléfono con el rich con el rich este asunto está resuelto ¿no? totalmente totalmente resuelto el kit de abandono que eso es algo que también hoy hubo una charla larga Special Regulation pone énfasis en estos temas un GPS leer los instructivos hacer el drill de las cosas con el Fortuna 3 corriendo a río dos o tres veces estaba bastante feo ¿no? y aparte no sabíamos en qué momento se partían dos el barco este ¿no? porque no había el barco se tiró al agua yo salí corrimos corrimos el circuito fue bastante bien fue la primera regata pero nunca tuvimos más de 15 o 20 nubes de viento y cerca del fin de año dije listo nos vamos hasta la milla 200 hasta que haya 30 nubes de viento y no volvemos y lamentablemente tuvimos que volvernos porque el Proel en ese momento Juan Gabriel desde el Proel se partió la cabeza la noche de Cromañón ¿no? pero el barco no lo habíamos probado con mucho viento y la verdad es que tenemos mucho miedo de que se rompa y iba a venir Martín Busch que hizo cálculos siempre le digo la pegaste con el no sabía si confiar entonces recién no conocía a Martín él hizo los cálculos estructurales etc entonces ¿lo aguanto o no aguanto? ¿estás hablando de...? Portuna 3 Portuna 3 ¿esto aguanto o no aguanto? encima como golpea la fibra de carbón la miedo yo jamás dormí más de una hora y toda la verdad bueno en un momento el miedo mío era tal dije vamos a practicar primero hasta la vida vamos a practicar el drill de cómo tirar la balsa o sea parece trivial pero no es sencillo tirar una balsa el procedimiento de tirar la balsa y el procedimiento de pasar del barco a la balsa no es trivial no la acerco y me subo no la tengo que dejar previendo la leje y tengo que tirarme yo al agua invariablemente tirarme yo al agua porque si la acerco se puede romper con las cosas que hay que se puede escuchar por así decirlo ¿no? todas estas cosas están los instructivos si uno los lee todos estos pasos por eso puse ahí leer los instructivos ¿no? bueno radio portátil teléfono satelital esto es el naufragio ¿no? abrigo aún yendo a Rio de Janeiro yo he tenido siempre mucho frío comida agua calma y esperanza y después navegar sabrón estoy aunque esté en la balsa estar pensando como le hizo Shackleton Shackleton se dio toda la vuelta al mar de Wedel cuando fue cuando se les hundió el endurance este y calculaban con esa instante y estaban navegando a una dos millas por día ¿no? y dieron toda la vuelta al mar de Wedel y no hubieran prestado atención a ese movimiento tan lento este no hubieran tomado las decisiones que tomaron o sea aún que estén en la balsa tengo que estar navegando apreciando a qué velocidad estoy derivando hay tablas que dicen a qué velocidad hay una balsa el importante muy importante el club hace muchos esfuerzos para reunir recursos de conocimiento para que los tengan los de coronel de la entre ellos el curso de supervivencia ¿no? el curso de supervivencia todos estos temas ¿cómo es el sistema? SAR o sea el que me va a rescatar ¿qué recursos tiene? ¿qué puedo hacer yo para que me rescate? ¿sí? es bueno conocerlo señales ¡pum! briefing de seguridad esto ya lo charlamos el briefing de seguridad es vital hacerlo antes de zarpar y eventualmente diariamente y antes antes de entrar a la guardia nocturna ¿dónde están las salvavidas? distribución de las bolas de casco utilización de uso matafuegos normas para la noche arrancar la jarxia de labor procedimiento hombre al agua levantar a una persona en un J24 ¿alguien probó? la tarde no estaba ahí que tenía agua ¿eh? ¿cuál es el resultado? era muy grande la chica negativo nunca la pudo sacar de la agua una hora de trabajo ¿cuál es el franco bordo dibujando de un J24? ¿cuál es el franco bordo? ¿80? ¿pero no lo ve? bueno la culpa es la última ¿el gimnasio? por eso ¿el gimnasio? ¿el gimnasio? ¿el gimnasio? ¿perdó? experiencia personal de ese foco si alguien te tiró un cabo que te haga un nudo en la punta ¿cuántes? un agua de mar alabas un cabo y seguir bueno eso es valioso pero levantar a alguien en el agua. Es muy difícil. Es muy difícil. A mano no podés. Entonces, la solución que más o menos se ha consensuado es usar la triza, ¿no? Usar la triza para levantar. Engancharlo de alguna manera, si tiene salvavidas, si tiene el aro de seguridad, tengo donde hacerlo. Y si no, la faja. Tener eventualmente una faja preparada, que es una cinta con dos argollas, ¿sí? Para sacar un hombre del agua, una persona del agua, ¿no? Parece una pavada, pero es muy difícil levantar. El oleaje ayuda. Eso sí hay que reconocerlo. Si yo tengo que levantar al empezado del agua, prefiero que haya ola, mucha ola, y no que esté planchado, ¿no? Uso de la guindola o dispositivo de rescate. Yo no sé si en la Espella Revolución está la guindola. ¿Está la guindola? No, no, no. No, no. No, pero el Maca sí es muy y eso se usa con la grisa una cosa a mi pasó una vez corriendo nos cayó una chica al agua nos tumbamos en lugar de quedarse agarrada al barco y el principal problema que se tuve de enfrentar en ese momento fue la ansiedad traducida en pánico y en falta de coordinación de la maniobra tuve que frenar a todo el mundo y decir hacemos esto porque el barco seguía anagando y la chica estaba allá y estaba así en torrida es muy importante para mi que en el momento que hay una situación así de emergencia todo el mundo se acuerde y confiere en el que toma el que tiene el liderazgo en este momento desde el jefe de guardia o tener incluso conversado que nos cae alguien que tenemos que hacer el nombre del agua quien coordina la maniobra porque es que digamos el desorden a bordo en este momento en cuatro semanas de los 10 años fue la peor cosa que yo sentía que nos estaba pasando porque la realidad es pina que es devolver devolver fácil hay que digamos es un tema para tener muy importante acá está puesto procedimiento del hombre al agua quien hace que uno lo tiene que mirar tiene que haber una maniobra para volver a donde está el hombre y después otro problema es levantarlo o sea no perderlo volver y levantarlo el hondo perdón el hondo que tumba agarrarse como de lugar el candelero al molinete al licea pero no parece una pavada pero tiene mucho significado bueno uso la de lindola procedimiento de ubicación del timón de emergencia esto ya lo charlamos o sea todo esto tiene que ver con el briefing de seguridad y de fondo ¿por qué? está bueno tener procedimientos preplaneados porque en el momento vamos todos a hacer lo mismo todos como chanchos a las batatas a lo mismo y hace falta tener roles roles de emergencia roles de ardear la mayor roles de romper el palo charlados aunque sea superficialmente una distribución si los escribo yo el capitán traté siempre de sentarme y escribirlos de modo que cuando teníamos esas charlas hoy íbamos a charlar una listita en algunos casos hasta están pegados en San Francisco me acuerdo había un barco que tenía que cogían un máster y el barco tenía por todos lados stickers con los procedimientos de emergencia para todos en cubierta estaba procedimiento de ombrar agua una lista de chequeos parece una pavada bueno finalmente el título de esta de esta charla un poco era la reacción con mal tiempo del conocimiento a la acción y en el fondo el recurso más valioso que tenemos para dar seguridad al mal tiempo es el conocimiento y lo más importante de todo es ser capaz de pasar a la acción con ese conocimiento y ahí sale la responsabilidad más inicial del liderazgo es esa capacidad de administrar el activo más valioso que es el conocimiento y ser capaz en la preparación y en la acción y sobre todo ser capaz ser capaces de pasar a la acción por eso es que si hay una palabra que sintetiza la solución para esa responsabilidad del liderazgo es la prohibición prohibición para la preparación y prohibición para la acción y creo que si tuviera que dejarles un mensaje de la experiencia compartida de casi todos nosotros lo que es el más sencillo de tener en cuenta bueno nada no sé si hay comentarios o preguntas o donde estamos para hambre no sé no sé Gracias.